de la costa atlántica francesa, algunos de ellos mutilados. Se cree que miles más mueren cada año en las redes de pescadores. Este aumento suele observarse durante su temporada de alimentación costera de febrero a marzo, que los acerca a los buques pesqueros que persiguen merluzas y lubinas. Además, ecologistas y bruselas presionan al gobierno para que los protejan. Nos quedamos en la costa atlántica de Francia porque el mar se está comiendo su litoral. Un edificio de viviendas fue demolido debido a la erosión costera que, aunque es un fenómeno natural, los científicos advierten que con el calentamiento global se está acelerando. Las altas temperaturas no solo producen el deshielo de los glaciares, también olas más potentes. La basura electrónica en la India amenaza la salud y el medio ambiente y es que estos productos contienen además de metales valiosos como oro y cobre, sustancias tóxicas que al quemarse sin protección contaminan el agua y la tierra y pueden provocar daños neuronales, cancerígenos y respiratorios, según Toxics Link. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.